Muy poco puede esperarse de quienes son los responsables de esta situación En la que los que dominan lo dominan todo Y el resto de personas se nos considera como carne de cañón Carne de cañón, víctimas de su terror Carne de cañón, carne de cañón, víctimas de su terror Este sistema todopoderoso está haciendo aguas por todos sus poros Es un gigante con los pies de barro que no tiene otra cosa que en sus días contados Carne de cañón, carne de cañón, víctimas de su terror Carne de cañón, carne de cañón En sus principios está su final En sus principios está su final ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? Lo que eso no es terror Nosotros decimos Puede, puede verse Y debe, debe encontrarse El modo de que este mundo inmundo Pueda ser habitable Y todos debemos empujar todos Y demostrarles que todo Lo absoluto es tan solo Algo relativo ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? ¿Quién decide que sí? ¿Quién decide que no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? ¿Quién decide que sí? ¿Quién decide que no? ¿Quién decide que sí? ¿Quién decide que no? ¿Quién se atreve a decir lo que eso no es terror? Lo que eso no es terror Lo que eso no es terror Lo que eso no es terror